Que tiene brillo, brillo, brillo. A lo que uno se tiene que someter, hasta el bullying aquí mismo. Pero nada, todo por ustedes, porque a ustedes nos debemos los cumpleaños. Así que sigamos disfrutando y celebrando la vida de aquellos que cumplen un huayito en el día de hoy. Pero estás como un huayito. Sí, yo sé, pero ¿sabes qué? Aquel me obliga a ponerme todas estas garrías. Y faltan más garrías que vienen por ahí. ¿Vamos a bailarlo? Vamos allá, ¿cómo dice? Un, dos, tres, tres. Y envíale tu foto a ti, ¿Quién te quiere? ¿Quién te abraza? ¿Quién te besa? ¿Quién te canta? ¿Qué te estás diciendo? ¡Buena, buba! ¡Y ya está! Mira el otro, mira el otro. No, 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 no. Vamos con el cumpleaños, no te digo yo, que es que esto, y no es viernes todavía, imagínese todavía lo que nos espera de aquí al viernes. Mira, queremos felicitar rapidito siempre los más pequeñines. Por ahí está María Isabel, felicitamos a Brian Antonio, Cristabel Medina, Noah Caban, también tenemos a Tiana Isabela, también felicitamos por ahí a Ixa, esa es Tocaya, esa voleibolista que lleva el número cuatro ahí en su camiseta violeta, es Tocaya, así que felicitaciones. También tenemos por ahí a Evelyn, que quiere felicitar a Juliette Zoe, por ahí anda tirando una guiñada a Agustín Alejandro, Andrea del Mar, le dicen Lola, Noreymi Mazas, también de Dorado está celebrando, Daleida, le dicen también Lola, dos Lolas corridas ahí, Girelis Zoe, también felicitamos a Gustavo Antonio, Jor Lenis Zoe, Andrea Cristal, Cielito Melende, mira se llama ella, también tenemos a Yaniel Navarro, a Aixa Falche, será la misma de ahorita, porque dos Aixa como que no me suena, pero nada, también tenemos por ahí a Diego Sebastián, a Javier Flores, que quiere felicitar a Yulika Cristal, seguimos con Miguel Ángel Acevedo, Balmary Cáceres, Zaret Jesús, que cumple seis añitos, me ponen por aquí un milagro de vida, Camila, también, realmente se llama Victoria Camila, cumple seis años, felicitamos a Dariel, también a Ángel Yadiel, Ashni Elianis, Joseph Torres, Jerielis Rodríguez, Daniel Santiago, seguimos por aquí con, Diego André, el pequeño Federico Renaldo, que cumple dos añitos, Tiffany Reyes, Jorge Eiram, Ian Bultet, Jafet Villegas, Chantal Guzmán, por ahí anda Sebastián José, Paola Michelle, y de igual forma, Yair, que cumple ocho, y la última gráfica para felicitar, a Ángel Reyes, también tenemos a Anaya Camila, a Ian Yamil, Camila Rodríguez, Yaniel Rodríguez, Cariel de Coamo, Ana Patricia, Ricardo Sanabria, tenemos a Roniel, Yusniel, Gia Daniel, Danielis, y finalmente, mira, el rey de corazones, Ernesto, que cumple siete años ahí rodeado, mira, tiene muchos obsequios, ese fue el día de los enamorados, y le obsequiaron de todo, pero es el rey de corazones, así que felicitaciones para todos ellos, vamos a felicitar por ahí, a Juan Concepción, también tenemos a Génesis Martínez, Eliezer Betancourt, Emily Daxel, también tenemos a Alida, Melvin Andino, tenemos por ahí a Emma Rodríguez, también a Irmaris Moyeno Valle, que es la hermana de la amiga Irma Moyeno, también tenemos a Emma Rodríguez, por ahí anda Wanda y Omar, que están celebrando tres años de aniversario, a Atanislao López, don Atanislao, está cumpliendo años, por ahí anda Maribel Torres, también tenemos al pequeño, no, no me pusieron el nombre, de ese chico que cumple dos años, de parte de Senay Dalís, también tenemos por ahí a Ashley Marie González, felicitamos a don Carmelo Díaz, que llegó a los 89, Samuel Ruiz, José Alberto, Yasmin Cruz, de parte de su esposo, también tenemos a Jerry Rentas, así como a don Puchi, se llama Pedro Colón, le dicen Puchi, también tenemos a Elizabeth Morales, a Alana Zoe, al pequeño Ryan Yaxiel, Luis Alejandro, también tenemos a, no me pusieron el nombre, pero si tu comadre se llama Darling Alaya, pues la felicitación es para ti, tenemos también a Ángel Guzmán, Nilsa Rentas, Nilsa Rentas, las hermanas Ana Rosa y Ada Rosa, una cumple hoy y otra mañana, tenemos a Félix Romero, me ponen por aquí de parte de tu jeva, Félix, mira, Ángel Luis, cumple 57, María Díaz, también tenemos a Silvia Mercado, a la pequeña Giannelis Allende, que cumple siete añitos, y es de Carolina, Natasha, también tenemos a Giandra Livet, a Norca Colón, Evelyn Velásquez, doña Carmen Torres, llegó a los 85, Eva Clemente, también está de celebración, mientras que Raúl Alberto, también celebra una nueva Vuelta al Sol, la última gráfica es para felicitar por ahí, a Juan Carlos, que nos ve en Florida, también tenemos por aquí, a doña Huilda, le dicen Ilia, o Illa, Javier Santiago, tenemos a Yomar Andrés, también a Pedro Javier, a Yaimaris, Suyeb Salva, Hermes Gregorio, también tenemos a, esa dama no me pusieron el nombre, la del pelito blanco, pero cumple 77, Pedro Colón, y tenemos ahí, Normando, al doctor. Eso es así, ese es el querido amigo, el doctor Miguel Román, de Arecibo, que nos ve todas las mañanas, y con él trabajan Miss Miranda, ¿no? Ah, pues ya tú sabes. Ese es el jefe de Miss Miranda. ¿Y cuál es su especialidad? Él es médico generalista. No, no. Miss Miranda, ¿no? Su ayudante generalista. Sí, su ayudante generalista. Miranda lleva la agenda. Y es un excelente doctor, tú sabes, siempre, lo mejor que tiene, es que en su oficina, y en la sala de espera, ¿qué? Tiene noticentro. Ah, Ah, pues báilale ahí, algo. Así que báilale, yo me encanta. No, 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 Felicidades. no, no, no. Mi poncito. Al verte en la pantalla gozarás, gozarás, envíale.